Música Se le ve, le ve, le ve, le ve, le ve Se le ve, le ve, le ve, le ve Se le ve, le ve, le ve, le ve No, no sé qué se le ve A la bugatica de doña G. No, yo no sé qué se le ve A la bugatica de doña G. Que tiene todo el barrio atranconao' Ay, que le dice que es un caminao' No, no sé qué se le ve A la bugatica de doña G. Pero que no, no, no Yo no sé qué se le ve No, no, no A la bugatica de doña G. A la bugatica de doña G. Pero el mundo lo dice Esa negra, esa brosura Yo tengo una bugatica en la cintura Pero, 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 pero Si en la onda te toca mirar Con pie de alta la cintura Yo tengo una bugatica en la cintura Esa negra una pequeña loco Y con ese movimiento me rompe todo Yo tengo una bugatica en la cintura Yo tengo una bugatica en la cintura Yo tengo una bugatica en la cintura